Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, confirma esto, relevo, veremos, veremos, es surrealista, pero yo me lo creo, veremos. Era de tocar de Madrid, cancela la actuación de Dana Paola en el derbi, tras declararse madridista de la revuelta, que su programa de televisión fue allí, le preguntó un poco para el derbi, que pensaba, que bueno, que es madridista ella, que quiere que gane y piensa que va a ganar el Real Madrid 1-2, se puso a cantar un poquito el hino de la décima, y claro, el Atlético de Madrid, o la Liga, no sé qué lo organizó, iba a cantar, no sé si en el descanso o algo de eso, ¿no? Pues ya el Atlético de Madrid la ha echado fuera del derbi del metropolitano, porque como es madridista, no quiere en que esté en ese derbi, ¿no? Lo cual me parece surrealista, no tiene sentido, bueno, sí, porque es el Atlético de Madrid, es un equipo enfermo en contra del equipo blanco. Así que esto, si hubiera sido en el Bernabéu y la Chabala, pues fuera de la Liga de Madrid, el Real Madrid no la echaría del partido, estoy seguro, pero el otro equipo, pues sí lo ha hecho, ¿no? Lo cual es una vergüenza, así que bueno, Florentino, pues invítale al Bernabéu al derbi de la vuelta, ahí como, ¿eh? Estaría bien hacer eso, Florentino, guiño, guiño, también, oye, habrá que hacer un concierto de la Chabala, nos viene bien a todos, así que bueno, me parece surrealista, sí, pero es que es el Atlético de Madrid, si hay un equipo que pueda hacer ese tipo de tonterías, es este equipo. Veremos, que a lo mejor todo esto es mentira, ¿eh? Y es información falsa de relevo. Veremos.